...de los sushi. El sushi es el nombre genérico con el que definimos parte de la cocina japonesa, que no toda. Y dentro de la versión de los sushi tenemos uno que se llama Uramaki. El Uramaki consiste en hacer un arroz de sushi, o un rollo de sushi, con el arroz por fuera. Para ello necesitamos unos 80-100 gramos de arroz, previamente cocidos, y preparados y alineados con vinagre japonés, vinagre de arroz. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es extenderlo sobre la lámina de alga nori, de forma homogénea, sin apretar, y que esté todo bien repartido. Una vez que está preparado, le vamos a dar la vuelta para rellenarlo. En este caso nuestra propuesta es rellenarlo con un poquito de queso piladhercia, y un poquito de pepino. Así. Cortamos un poco de pepino. Vamos a rellenarlo con pepino, y vamos a quitarle la parte que está sobrada. Bien. Una vez que está, procedemos a enrollarlo, y simplemente, con tres dedos de la mano, índice pulgar y corazón, hacemos un movimiento para que tenga esta forma cuadrada. Levantamos, bajamos hacia adelante, levantamos, repetimos el proceso, y ya tenemos un rollo preparado. Aquí solemos aprovechar, para que vean, nuestros amigos, que, uno de los síntomas para detectar un buen sushi, de uno que no lo está al correcto, es que los granos de arroz se deben de apreciar en la composición, que no esté hecho una pasta o hecho un puré, apelmazado. Bueno, una vez que lo tenemos, nuestra propuesta de hoy es emplear el salmón noruego para decorarlo. Para ello vamos a coger un lobo de salmón, tenemos la veta del pescado, en este sentido, y vamos a cortarlo a contraveta. Así, de esta manera. Y vamos a sacar unas lonchas finas y vamos a ir colocándolas sobrepuestas unas encima de otra sobre esta composición llamada uramaki. Y una a una, vamos colocando, hasta cubrir en su totalidad el arroz. Una vez que lo tenemos, nuevamente cogemos la esterilla, apretamos todo el conjunto, cerramos, y presionamos los laterales, y quedaría de estar bien. Bueno, no solo ya, nos queda solamente presentarlo. Un platito, y nosotros, hoy en esta ocasión, lo que vamos a hacer es, aparte de darle un poquito de calor, un soplete, llevamos un poquito la parte superior del salmón, y de esta manera conseguimos que la propia grasa natural que tiene el salmón aparezca. Y recordamos lo de la veta del pescado, de esta manera tenemos esta forma. Bueno, vamos a cortarlo para presentarlo. vamos a decorarlo un poquito. Aquí tengo unas habas de soja, llamadas eramame. También tenemos un poquito de wasabi, que es un tubérculo, y un poquito de jengibre. Vamos a terminar este plato con una salsa y unos brotes tiernos de Ravana. que ahí tienes el plato. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Bobo, Don Marigato. Y para los amigos que estén más cerquita, tenemos unos palillos por aquí a mano. Unos palillos. Hola. Compis. Palillos. Hola.